Ok amigos, comenzó la siguiente partida, de nuevo soy las negras, esta vez como en la partida anterior Mi rival hizo D4 y como yo estuve 5 minutos pensando la posición, mi rival abandonó y bueno Pensé que ibas a hacer D4, si hacía D4 de inmediato ya iba a responder rápido con caballo C6 Porque ya había entendido que sucede, caballo C3 de primero, entonces la pregunta mi dama de que hacer ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Puedo dar jaque de inmediato porque él ha desarrollado dos piezas y jaque puede venir con alfile 2 próximamente en roque largo Y fíjense toda mi falta de desarrollo que tengo, por lo tanto dama de 6 no se ve llamativo Ahora, ¿a dónde debería ir mi dama entonces? Porque llevarlo a D8 también parece ser inconveniente, no lo sé No lo sé, llevarlo a D6 es una opción ¿Puede tener puntos de ataque? Sí, es verdad Este peón puede venir a D4 más adelante también Dama de 6 creo que es la jugada para defender temporalmente el peón de F4 Que sabemos que ese peón se va a perder Pero si se va a perder, ¿por qué opto a hacer colocar mi dama un poco expuesto en D6? Porque además que con D6, luego de un futuro caballo C5, le permito a que ese peón más adelante se desarrolle en C4 Así que no, ya dama de 6 dejó de ser una opción para mí Probablemente creo que desarrollar mi dama en D8 sea la mejor opción Dama de 8, D4, caballo F6, alfil por peón Alfil E7, si hace caballo B5, caballo A6 No lo sé No lo sé A dónde puede ir mi dama Yo sé que la próxima jugada de las blancas va a ser D4 Y realmente va a tener una bonita posición La pregunta es cómo yo enfrento su bonita posición con mi rey todavía aquí Y además en este tipo de posiciones Este peón debería yo evitar defenderlo al estilo de la escandinava Entonces, con C6, caballo B7, caballo B7, pam, pam, pam Ok, parece que la estructura que yo debería entonces de defender esta posición es con dama de 8, C6 Realizar una idea de la escandinava con dama 4, C6, dama C7 no es posible Porque ya el alfil va a estar aquí en esta diagonal Creo que dama de 8 entonces es la solución Dama de 8, D4, caballo F6, alfil por peón Y C6, evitando que el peón en D5 avance Por supuesto Las blancas van a realizar dama de 2 jaque, alfil E7 En roque largo En roque largo Y realmente tengo problemas con mi alfil Claro, mi alfil puede ir a G4 Al menos Y mi caballo puede buscar esta casilla Entonces sí, creo que la idea en esta posición es regresar a la dama de 8 3 minutos 20 segundos para retroceder a la dama de esa casilla Pero es porque estoy entendiendo o intento entender que está sucediendo en la posición Ok, jugada interesante mirando este punto débil de F7 Caballo F6 sería un error por caballo G5 Por lo tanto creo que la primera jugada tiene que ser alfil E7 ¿Para qué? Para luego alfil por Rey por el caballo no salta a esta casilla Aunque puede saltar esta otra Puede saltar esta otra Y eso es lo que he omitido Yo creo que una mejor jugada hubiese sido caballo C6 Para evitar que el caballo salte a esta casilla Ahora, si hago caballo F6, alfil por F7 Rey por el caballo puede saltar ambas casillas Que es lo que no quiero Una jugada aquí como alfil G4 También es un error por alfil por peón Por lo tanto Por lo tanto debo de Evitar esta jugada Pero esta jugada todavía no es posible por hack Así que tengo todavía un respiro Creo que caballo C6 puede ser una opción Caballo C6 D4 Alfil G4 si hace D5 Tengo alfil por Dama por y caballo D4 Y hace alfil de 5 Uff Realmente esto Esto se complica Esto se complica Aunque Vamos a ver si existirá otra jugada aquí Realmente esta jugada me incomoda Pero creo que tengo que desarrollar mi caballo Lo que pasa es que nuevamente alfil por Rey por Caballo 4 Bueno, Rey G8 Rey G8 creo que puede continuar la partida Así que lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Claro, es un sacrificio Pero todavía Siento que hay peligro Pero no sé si realmente sea Efectivo ese peligro Tal vez pueda defenderme Y creo que debería Enrocarme de una vez Y a ver si ahora las blancas Tienen una bonita posición Si, o sea Me han puesto trampas Como esta jugada Que es imposible de hacer Mi oponente Dejó la partida Vamos a esperar que regrese Ok O sea, estoy teniendo Este tipo de sacrificio Pero Yo creo que mi Rey Puede defender Puede Puede defenderse Mi torre está mal ubicada Si, está muy mal ubicada Ok, D4 En este caso yo creo Que ahora debo evitar El avance de este peón Creo que Puedo enrocar de primero Creo que esta jugada D5 Parece raro El avance del peón No creo que lo haga No creo que lo haga Yo creo que Debería de enrocar de una vez Me Rey en el centro Ya no debería No debería estar más ahí Ok, llegamos a una posición Ya tranquila Por lo tanto aquí Puedo hacer caballo Bd7 Probablemente tenga caballo E5 Alfil G4 me gusta Por cierto Ahora Porque hay presión aquí Alfil D4 Claro, puedo hacer H3 Pero yo mantengo la tensión Si hace G4 Entonces este Rey Se está abriendo No me preocupa esta jugada Tengo solidez Así que Si, alfil G4 Ahora si me agrada Ahora si me agrada Alfil G4 Estoy tratando de buscar Una estructura como C6 Caballo Bd7 Caballo B6 Caballo D5 Ok, aquí atacando El El Alfil ¿Puedo hacer caballo C6? No, yo creo que aquí Si debería de realizar C6 De una vez Para ya Tener vigilado Este peón Ok Caballo E5 Yo creo que aquí Si puedo Es que los cambios Le favorecen Por lo tanto No debería yo De cambiar Pero si no Voy a cambiar A donde debo Colocar mi alfil Tal vez aquí En E6 Y creo que nadie Lo puede molestar En E6 Por lo tanto Lo voy a hacer En E6 En E6 Si, no quiero Cambios Porque esto Le permite A las blancas Más desarrollo Yo todavía Necesito Terminar con mi desarrollo Y quisiera Colocar este caballo Aquí Y tratar Ahí si De disminuir La tensión Mi caballo En F6 Mis piezas Defienden No quiero hacer Jugadas como H6 O G6 Porque eso Invita a futuros Sacrificios Re H8 Pues eso es porque Intenta hacer G4 Y debo De tratar De Buscar Cambiar Si hace G4 Tengo esta Si viene con G5 Mi caballo Regresa Ok Aquí Ahora si puedo Hacer Dama Por Caballo Ya G4 No me parece Correcta Esa jugada Es porque Si hago Dama Por peón Viene alfil Por peón Truco barato Pero puedo Venir Con más piezas A Tratar de Poder Defender Ahora si Estoy amenazando Capturar el peón Estoy amenazando Un C5 También Si me Retirar Caballo No se Si esta Jugada Sea posible Creo que No Si caballo De 2 Alfil De 5 Si viene C4 No creo Que esté Logrando Algo Tal vez Esta jugada Si sea Interesante Para hacer Alfil Por Alfil Por Así Así que Lo voy Hacer Porque Debo De Tratar De Reaccionar En el Centro Lo más Pronto Posible Ok C3 Voy a Jugar Ahora C6 Una jugada Solamente Para mantener La tensión Quiero ver Que van a Hacer Las Blancas Al mismo Tiempo Que Mi Alfil Se Prepara En Esta Diagonal Así Que Lo Hago Si Viene Con Esta Creo Que Esta jugada Es Posible Ok Esa jugada Realmente Me Parece Algo Interesante Porque Quiere Capturar Y Al mismo Tiempo Este Punto Está Debo Hacer Dama G4 Ganando Tiempos Porque Estoy Amenazando Mate Tiene Que Defenderlo Ah Pero Puede Defenderlo Con Caballo F4 Y Ataca Mi Alfil Por Lo Tanto No Es Correcto Creo Que H6 Entonces Debería De Jugar Aquí Y Así Ya Alfil F5 Esta Jugada Es Posible Si Viene Con Caballo F4 Esta Jugada Es Uy Aquí Puedo Hacer Hacke Primero Creo Que Esta Se Le Pasó Hacke Ok Ahora Puedo Hacer Alfil Por Y Me Va Amenazar La Torre O Capturo Su Torre Claro Que Captura La Mía Pero Capturando Su Torre Estoy Amenazando Mate Así Que Cuando Capture La Torre El Tiene Que Capturar Mi Torre De Una Vez Porque Si No Le doy Mate En G2 Así Que Esta Es La Jugada Estoy Amenazando Mate No 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 Hacer Alfil Por Alfil Claro Puedo Hacer Hacke Rey Aquí Y Alfil Por Peón Hacke Rey Por Ok Ahora Si Alfil Por Alfil Ahora Tengo Este Tengo Calidad De Ventaja Pero Recordemos Que Una Calidad No Es La Gran Cosa Cuando Mi Rey Queda Expuesto Así Que Voy A Hacer Esta Jugada Peón Por Si Viene Con Caballo 4 Probablemente Caballo 4 También Es Una Opción Tiene Que Al Cierto Contrajuego Pero Mi Alfil Puede Retroceder Sin Problemas Así Que Alfil Puede Venir Aquí No Hay Ningún Inconveniente Ah Pero Ahí Si Capturo Ok Aquí Puedo Hacer Alfil Por Pero No Prefiero Mantener La Tensión Prefiero Buscar Mate En La Octava Fila O Prefiero Cambiar Mejor Porque Porque Tengo Poco Tiempo O sea Nuevamente Mi Rival Aprovechándose Del Tiempo Ok Aquí Hacke Creo Creo Que Voy a Ganar Pieza No Hacke Porque Caballo 1 Tengo Dama Por Alfil Si Dama Por Alfil Y listo Ya abandono Uff Realmente Esta Posición Se las Se las Traía Se las Traía Pero Bueno Ahí Vamos Regreso Al Torneo Y Voy A Detener Grabación Y Vuelvo A Comenzar A Grabar Y